Estudiantes, académicos y emprendedores formaron parte del foro denominado Emprendedurismo, Innovación y Productividad en Costa Rica. El mismo se llevó a cabo el pasado 21 de noviembre en el Auditorio del Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública, SICAP. Esta actividad fue organizada por el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la UCR, ICE, como parte de su proyecto de investigación en emprendedurismo. Uno de los puntos clave de este foro fue el asesoramiento y orientación al sector de la pequeña empresa. Ese sector es de gran importancia porque la pequeña empresa genera una proporción importante de la innovación y el desarrollo tecnológico en países más desarrollados. Entonces, la pérdida de oportunidades para el sector se convierte en oportunidades perdidas para todo el país. Además, Marcos Adam Zombadilla, investigador de este instituto, destacó la importancia de generar espacios como este, para acompañar y dar apoyo a los emprendedores en sus proyectos. Es muy importante discutir, analizar y tomar acciones sobre estos elementos, en particular cuando tenemos la economía en un estado recesivo. Y son precisamente los emprendedores y los emprendimientos los que dinamizan la actividad productiva del país en muchísimos sectores, el comercial, el industrial, el de servicios. Entonces, el encontrar estos fundamentos es esencial para poder empujar y poder desarrollar políticas que promuevan emprendimientos más exitosos. Es muy difícil que una empresa nazca, pero todavía es más difícil que un emprendimiento se consolidar a lo largo del tiempo. Y por supuesto que es relevante traerlo a discusión, al análisis y fomentar que las políticas vayan dirigidas para potenciar que estos prevalezcan y surjan con más probabilidades ser exitosos. Finalmente, también se trataron temas como el emprendimiento internacional en Costa Rica y la importancia de la legislación en temas de emprendedurismo, para lo cual se invitó a expertos y figuras del gobierno. Es importante rescatar la importancia a la posición de la Universidad de Costa Rica en temas como este y que tienen un aporte a la sociedad costarricense. Gracias. Gracias. Gracias.